No todo en los Juegos Olímpicos siempre es positivo, hay ocasiones en las que desgraciadamente ocurren accidentes fuera de lo común, un atleta se prepara duro para llegar a cumplir su sueño de tener una medalla, pero a veces por la exageración de querer cumplir ese sueño pasan accidentes que te dejan lesionado de por vida, este es el caso del accidente que acaba de ocurrir en halterofilia donde el armenio Andrani Carapeitán se dislocó el codo Hola que tal enrolados y enroladitas sexys que me provocan orgasmos musculares espero que estén muy bien porque yo estoy mejor que nunca, pero desgraciadamente hay gente que no lo está tal es el caso de este chico del que vamos a hablar a continuación, vamos a comenzar Te recuerdo que estamos en las semanas de la justa olímpica, en donde estamos celebrando estos fabulosos deportes en donde atletas de todo el mundo se juntan para conseguir sus sueños más preciados de llegar a ser los mejores deportistas del mundo, pero como lo mencioné al principio también ocurren cosas negativas, ya vimos el caso del atleta que se fracturó su pierna en salto de caballo el caso de Oribe Peralta, mexicano, que se rompió la nariz jugando fútbol ahora toca el caso de un pesista cargando 197 kilogramos, un peso relativamente imposible para mucha gente pero para algunos es posible gracias a un gran entreno y a una buena genética en este caso el descontrol total, imagínense las ganas de triunfar y de repente la adrenalina, la presión, todo combinado puede resultar una bomba que o la explotas de una manera positiva o de una manera negativa esto fue lo que le sucedió a este chico si eres sensible, te recomiendo que saltes aproximadamente 20 segundos 20 segundos el video para que no veas la escena en donde pasa esto pero vamos a continuar, adelántale 20 segundos si eres sensible viene la alerta de la parte donde, si, esto puede ser muy fuerte para ti regresamos y estamos comentando que fue algo grave aún no se comenta que tanto va a ser la repercusión esperemos que se reponga, que no haya sido una lesión que sea de por vida que le impida competir en próximos juegos o en próximos certámenes yo lo que quería comentar es que muchas veces me imagino que tan doloroso puede ser el abandonar una meta en la cual te preparaste por mucho tiempo y que desgraciadamente por algo que no contemplabas tuviste que irte también tenemos el caso de los atletas, los corredores que los han descalificado por moverse antes de que piten y también ha de ser horrible el ni siquiera haber competido lamentable lo que le pasó a este chico esperemos que se recupere esperemos que salga adelante pero son los riesgos que hay dentro de deportes como la halterofilia, el strongman, el powerlifting que nos competen a nosotros en nuestro deporte son lo más parecido al culturismo también y tengan mucho cuidado recuerden que siempre uno conoce los limitantes muchas veces estos errores son causados porque llegas a la competencia conociendo tu límite tú sabes hasta dónde puedes llegar pero por la presión de que los demás ya superaron esa marca que tú tenías como límite quieres realizar cosas que ya no puedes esa es la moraleja estate consciente de cuáles son los limitantes en el momento en el que estás tal vez para esa justa dijiste ya no es imposible para mí arriesgarme a eso me preparo otros 4 años le chingo me doy una putiza y en la siguiente voy a estar más fuerte voy a estar más poderoso pero si sabes que en ese momento no tienes el poder para superar un peso que ya realizó otra persona que no es tú es tu límite que ya no puedes por qué chingada madre quieres jugarle al vergas por eso pasan estos accidentes porque queremos pasar los límites que ya teníamos marcados eso pasa en todo también en el gimnasio recuérdalo no por impresionar a alguien vas a cargar más en lo que puedes etc, etc, etc nos vemos en el video de mañana suscríbete al canal porque estamos en la semana de las olimpiadas y va a haber muchas notas aparte de los videos que ya te tengo acostumbrado viene el somatotipo femenino viene un entreno también una biserie y muchas cosas más nos vemos en el siguiente video yo soy Rolas Corzo y Rolas Corzo es amor del bueno claro que sí chingada madre mi cabello alborotado y yo nos despedimos bye bye